de una conversación para que haya un regreso, porque esta persona quiere volver contigo. En este momento te está pensando muchísimo, siento que esto es recíproco, siento que tú también por algo estás mirando este interactivo, de que esta persona tú también extrañas. Mira cómo extraña la relación, mira el sentimiento tan fuerte que tiene, mira ese 6 de copa. Hola, 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 ¿cómo están mis amores? Gracias por visitar mi canal, Sara Luna Esotérica. Vamos el día de hoy a una lectura para saber qué es lo que está pasando en tu relación con tu persona especial, la persona de tu interés, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, pues vamos a ver mis amores, ¿ok? Les voy a pedir que en este momento traigan a su memoria a esta persona, pero sin apego, sin resentimiento, sin dolor, para poder conectarme yo con esa energía, ¿ok? También decirles que estas son lecturas atemporales, que no tienen tiempo de caducidad, que en el momento que tú te sientas guiada o guiado por el universo, será el momento preciso para ti, ¿ok? Recuerda que son lecturas muy generales, no son personales, no siempre van a aplicar para todo el mundo, mis amores, ¿ok? Lo que aplique para ustedes bien, lo que no entreguen al universo, no pasa nada, será para la próxima. Vamos a ver qué es lo que está pasando en la energía de tu persona en este momento, trae a tu memoria a esta persona, no cruces manos, no cruces pies, para que no se cruce la energía, ¿ok? Vamos a ver, maestros ascendidos, seres de luz, ángeles, ángeles, muéstrenme lo que está pasando en la mente de esta personita, sea alguien que esté en este tiempo presente, o alguien del pasado, o alguien que viene a futuro para mi consultante. Vamos a ver, mis amores. Aquí me están mostrando una persona que se siente en este momento arrepentida, se siente triste, me muestran que es alguien que tú puedes haber conocido por redes sociales, pero desde que ustedes se conocieron hubo una relación en la cual hubo muchos sentimientos, yo siento, pero que en este momento esta personita está alejada de ti. Yo siento que esta persona habla con otras personas, pero también es alguien que en algún momento ha buscado un consejo, un sabio consejo de una persona un poco más mayor. Yo siento que esta persona le ha hablado las cosas claras, porque esta persona siento que está buscando una salida para dar una solución a un problema de contacto cero o un problema en la cual ha habido una frialdad entre ustedes dos. Para algunos siento como una separación, como que no se hablan, como que en este momento cada uno está por su lugar, por su lado. Me está mostrando también de que esta persona es alguien que en este momento quiere tener la oportunidad de poder renacer hacia la relación contigo, de poder otra vez ponerle su empeño también para que puedan avanzar las cosas con él o con ella. Pero esto le cuesta a esta personita. Siento de que necesita igual los consejos, los sabios consejos de una persona que sí le ha hablado las cosas muy claras. Me muestran también, disculpen que los lentes me voy a poner. Me muestran aquí, corazón, de que esta persona en este momento está tratando de hacer una introspección, de tratar de ordenar sus ideas y ver de qué manera se puede disculpar contigo. Porque siento de que aquí ha habido muchas conversaciones con otras personas también. Yo siento que esta persona ha tenido la oportunidad también de poder hablar, de poder salir con alguien más. Entonces, yo siento que esta persona es alguien que le gustaría tal vez extender sus alas, salir, volar por allí. Y a veces le cuesta a esta persona tener que acostumbrarse de que tiene que saber amar a una persona, tiene que saber ser una persona fiel, una persona que ponga todo su empeño y su dedicación a una sola persona. Siento que esta personita es alguien que a veces actúa torpemente, no lo hace queriendo hacerte daño, pero siento que esta persona puede haber estado bastante tiempo, me dicen, en soledad o solo, sola. Y puede ser que haya estado saliendo un buen tiempo con muchas amistades, pero no ha tenido una relación. Y yo siento que las cosas entre tú y esta persona se tornaron grises, oscuras, porque esta personita siempre ha querido su libertad. Ha seguido saliendo con otras personas. Y como te digo, esta persona lo que está buscando es dar un cambio. Quiere cambiar, pero tampoco quiere sentirse como muy oprimido en una relación. Pues esta persona tiene una manera muy diferente de pensar, es un poco más mental. Y yo siento, corazón, de que tú en este momento también quisieras tanto hablar con esta persona, pero siento que hay un resentimiento. Siento que en este momento se ha creado como una distancia entre ustedes. Y créeme que esta persona se siente triste porque dice, ¿cómo puedo hablarle, conversar con él o conversar con ella? Porque realmente quisiera arreglar las cosas. Pero hay algo en el interior de esta persona que me dice, que es alguien que como que desde muy pequeño se acostumbró a ser una persona muy fuerte, muy valiente, muy independiente. Esta persona siento, puede ser que haya perdido su madre muy joven, me dice, o un padre. Pero esta personita es muy posible de que a estas alturas ya tal vez no tienen ni siquiera padres, que tal vez sus padres hayan fallecido. Y siento que desde muy joven ha tenido que ser muy independiente esta persona. Entonces, esa independencia lo ha llevado a esta personita a ser alguien que le gusta tener cierta libertad, pero no hasta el punto de libertinaje, tal vez engañarte. No veo ese tipo de energía, pero veo a una persona que le cuesta tener que estar en un nido, tener que estar con alguien. Y es posible que tú lo que hayas querido pues tener una relación, pero sin que intervengan terceras personas, ¿no? Entonces, yo sé que esta persona tiene opciones, tiene muchas personas, pues siento que es alguien que goza de su libertad. Pero su corazón está cautivo contigo porque hay sentimientos fuertes hacia ti, por eso esta persona está muy triste en este momento. Pero me están diciendo que sus heridas o tal vez los problemas que pudiera tener esta persona vienen de la niñez. Yo siento que desde su niñez esta persona pues ha tenido que ser muy independiente, pues ha carecido de padre o de madre o de padres. O puede ser alguien que haya sido criado por los abuelos o por sus hermanos, pero siento que es alguien que le cuesta por eso tener o formar una familia, porque siempre ha sido como un poco errante esta persona. Pero no lo veo por el lado negativo, sino todo lo contrario, ¿no? Como que esto le ha hecho a esta personita muy fuerte también. Pero vamos a seguir viendo las cartas, vamos a ver lo que hay aquí en la base de la baraja. Ok. Es que esta persona siempre ha sido fuerte, ¿no? Pero ahora que está en distancia, ahora que ustedes no se hablan, realmente se siente muy triste, me lo dicen aquí. Es que esta persona, me dicen otra vez, me hablan de individualidad, de una persona que siempre ha sido independiente. Y ahora esta persona se siente muy vulnerable por lo que está pasando en este momento. Vamos a seguir tirando las cartas y vamos a seguir preguntando aquí en los guías maestros. Vamos a ver. Siento que esa fortaleza que ha adquirido desde muy joven, incluso desde niño, ha hecho que esta persona tenga ese tipo de actitud, lo cual no es algo negativo, pero tal vez ustedes son diferentes en esa manera de pensar, ¿no? Y que a esta persona le gusta gozar su libertad, le gusta salir con otras personas, pero no veo que sea una mala persona o que sea una persona infiel. No veo esa energía, se lo vuelvo a repetir. No veo ese tipo de energía, pero vamos a ver. En este momento, ¿cómo está esta persona? Ay, esta persona siente que quiere volver contigo, pero no sabe cómo hablarte, cómo expresarte, cómo decirte lo que siente, pero también de cómo se siente, ¿no? Porque ha habido ese choque entre ustedes dos precisamente por la diferencia de pensamiento. Esta personita está pendiente siempre del teléfono, me dicen. Está incluso, puede ser que te estés piando y estés viendo el momento preciso en el cual quiere contactarte, en el cual quiere hablarte, me dicen. Porque tiene un deseo muy fuerte de hablar. Y esta persona, mira, me dicen, guau, ¿está dispuesto o dispuesta también a dar un cambio? Sí lo haría, dice esta persona. Sí lo haría, porque se da cuenta tal vez que ha sido torpe también, porque es posible que haya estado saliendo con otras personas y eso a ti te haya desagradado, obviamente. Pero me dicen que aquí esta personita quiere un milagro de su vida, quiere dar un cambio, quiere no afectarte a ti ni tampoco afectarse a sí mismo. Pero sí está dispuesto a escucharte, a hacer caso de la opinión que tú también tienes, me dice. Porque sí es alguien que está rodeado de muchas personas. Aquí hay muchas, yo siento que es alguien que tiene muchas opciones. Y por ese motivo también es que tiene miedo sentirse muy agobiado o a perder parte de su espacio vital, ¿no? Como que esta persona dice, es que me siento agobiado en una relación porque yo he estado acostumbrado, acostumbrada a volar alto siempre y a estar siempre, siempre conservar mis límites, ¿no? Y es que hay mucha gente, que esta persona, hay personas que han querido estar con ella o con él, pero si has permanecido sola es precisamente porque has sentido que le han querido cortar las alas. Pero esta personita está dispuesta o dispuesta a ceder hasta cierto límite y a saber tu opinión, qué es lo que tú realmente quieres de él o de ella. Entonces, esta persona está dispuesta a una conversación, aunque tiene miedo, sí, perder su libertad, pero lo dice, si yo tengo que perder mi libertad, lo pierdo con él o lo pierdo con ella. Entonces, esta persona lo que quiere es salir de ese estancamiento, salir de ese lugar y moverse, ¿no? Y poder tener una conversación contigo, me dicen. Necesita una conversación contigo porque en este momento en el cual ustedes están en distancia, esta persona está sufriendo mucho y ya se siente cansado de estar esperando, esperando a que tú llames o le llames cuando esta persona está pendiente todo el tiempo del teléfono. Entonces, aquí va a haber una comunicación de sí o sí. Para esta persona, tú eres más importante de lo que tú crees, me dicen. Vamos a sacar estas cartas y vamos con el tarot, ¿ok? Dejamos ahí los oráculos y vamos a barajar aquí el tarot. Vamos a preguntar a mis guías y maestros, ¿qué es lo que viene a futuro con esta persona? Si ustedes dos van a regresar, si se va a arreglar esta situación, porque siento que aquí puede haber habido un malentendido. Tal vez tú entendiste que esta persona no quería estar contigo y quería seguir saliendo con otras personas. Yo veo a alguien que tiene muchas amistades y sí es verdad que hay personas que están detrás de él o de ella. Así que si realmente tú tienes ese deseo de volver con esta persona, sería bueno escucharla o escucharla, ¿ok? Es lo que me están diciendo. Vamos a ver entonces. Muéstrame, por favor, guías y maestros, hacia dónde va esta situación, esta relación, esta conexión. Vamos a ver. La voluntad que tiene esta persona es de hablar contigo y poder evaluar una situación para poder regresar contigo, porque en este momento se siente muy afligida, se siente muy mal, se siente muy triste. No duerme bien en las noches esta persona, pero siento que está alguien como que te idealiza mucho. Y ahora esta persona está en este momento evaluando porque ha pisado fondo. O sea, esta persona está en depresión, está muy triste porque tú no contestas los mensajes. O esta persona tal vez sea quien, porque siento que para algunos puede ser espejo, ¿no? Como que esta persona no te escribe, pero no veo por una razón de ego, sino porque esta persona necesita tener clara lo que quiere. Pero sí, lo único que sabe esta persona es que tiene sentimientos muy fuertes por ti. Aunque en este momento está solo, está sola, es una persona que tiene muchas opciones. Como te vuelvo a repetir, me lo muestran una y otra vez, ¿ok? Si esta persona no ha llegado a un punto de consenso contigo, es porque está un poquito como tratando de huir un poco de las discusiones, porque no es una persona que le guste andar en peleas, no le gusta esta persona. Ya ha tenido problemas en el pasado y al parecer con alguna pareja que puede haber tenido en el pasado. Y esta persona es alguien que tiene una energía, una energía de introspección. Para algunos me dicen, puede estar lidiando con un piscis, ¿ok? No necesariamente, pero para algunos sí. Bueno, signos que yo veo acá y de antemano veo Tauro y Libra, ¿ok? Les voy diciendo los signos porque estoy viéndolos acá. Ahora, esta persona es muy calmada, muy mesurada, es muy introspectiva, no es una persona que le gusten los escándalos, le gusten los problemas y por eso permanece callada esta persona. Pero créeme que su corazón es muy sensible y es una persona, siento como bastante, a veces, muy, ¿cómo te puedo decir? Es decir, es como una persona muy amable, una persona que cuando alguien le dice algo, le pide algo, esta persona no niega. O sea, es muy, ¿cómo decir? Manosuelta. Es alguien que de repente, si alguien necesita, esta persona ayuda, presta. O sea, es una persona bastante, me lo muestran bastante noble. No veo una persona mala. Veo la energía del sumo sacerdote al lado de la energía también de la sacerdotisa. Ahora, esto me puede estar hablando también energías elevadas, espirituales, tanto tú como esta persona, ¿ok? Pero de antemano sí te digo que esta personita es una persona bastante espiritual. Es lo que me está mostrando. Esta persona planea un regreso. Mira, guau, ¿cómo no va a planear un regreso? Mira lo que siente por ti, el dos de copas, el seis de bastos y el dos de copas. Este es un regreso, este es una persona que quiere volver contigo, que quiere regresar, que tiene que haber una conversación, sí es verdad, pero esta personita está dispuesta a regresar contigo. Y siento que hay como una especie de resistencia, puede ser de tu parte o de parte de esta persona, pero a pesar de que alguien pone resistencia, si eres tú o es esta persona, pero los dos quieren empezar de nuevo algo, los dos quieren empezar otra vez juntos. Y sería bueno aquí tomar la decisión de una conversación para que haya un regreso, porque esta persona quiere volver contigo. En este momento te está pensando muchísimo, siento que esto es recíproco, siento que tú también por algo estás mirando este interactivo, de que esta persona tú también extrañas. Mira, mira cómo extraña la relación, mira el sentimiento tan fuerte que tiene, mira ese seis de copas, ese es nostalgia. Nostalgia por lo que cuando ustedes han estado juntos, porque hay amor, y te tengo que decir que ustedes dos se aman, eso sí, la energía del emperador. Para algunos puede ser una conexión de alma, incluso usted se llama gemela, pero veo energía emperador y emperatriz. Veo una energía muy fuerte masculina y una energía femenina. Y puede hacer que tú seas en este momento la persona que está poniendo la energía masculina, que esté poniendo los límites, precisamente porque esta persona no, no ves que se mueva. Puede hacer que estés lidiando con energía de Aries, también veo muy fuertemente, incluso pudiera ser Leo también. Leo Sagitario, porque el rey de bastos siempre simboliza las energías de fuego. Ahora, esta persona se siente triste, pero contigo siente una plenitud, contigo se siente muy bien, y puede hacer que en este momento esta persona esté viviendo escondidas, como para disipar un poco su tristeza, es lo que me está mostrando. Porque esta persona constantemente estás dando vueltas en su mente, te está pensando todo el tiempo, se siente muy triste, no duerme bien, vive pensando en ti, pero realmente necesita una conversación. Necesita que tú también puedas prestar oídos a tener ese momento de conversación, porque esta persona lo que más desea es una reconciliación. Primeramente una conversación, llegar a un acuerdo, y posteriormente a ese momento maravilloso de reconciliación, porque esta persona sí que te ama. Si te lo digo, mira que las cartas tienen una correlación con lo que digo, la carta de los enamorados. Esta persona quiere volver contigo porque se siente tan feliz contigo. Aquí hay una situación, te puedo decir, de un malentendido, de un desacuerdo que ha llevado a un punto de los dos mantenerse en una distancia, cuando hay un amor muy profundo, tanto de esta persona como de ti. Entonces, siento que esta persona está pasando un momento bastante duro también, porque no te saca de su corazón, ni de su mente, te extraña, y siento que tú también tienes esa misma sensación. Y muchas veces te has preguntado, ¿por qué siempre sueño con él o con ella? ¿Por qué siempre lo tengo presente en mi mente? ¿Por qué no me lo puedo sacar? Si es una persona que le gusta andar viajando en libertad o le gusta andar saliendo con otras personas, yo ya no lo quiero en mi vida, ¿por qué no lo puedo olvidar? ¿Por qué siempre está dando vueltas? ¿Por qué siempre su recuerdo? ¿Por qué siempre termino cediendo? ¿O yo lo llamo o él me llama? ¿Por qué siempre volvemos? Entonces, yo siento esa energía de una persona que se siente encadenada hacia esta situación de amor, porque hay un contacto telepático muy fuerte, incluso un contacto de tipo sexual, pero ese es a nivel telepático. Aquellos que están pasando dinámica de alba, de llamas gemelas, me van a entender. No cualquiera lo va a entender, porque estos son conexiones bastante psíquicas y bastante espirituales, que no cualquiera lo entiende. Pero aquellos que tienen esta situación de repente de estar siempre pensando en la persona, por más que no quiere, de repente se vuelve obsesiva esta situación, es porque puede hacer que estés pasando una dinámica de alma o de llamas gemelas. Puede hacer que seas una persona que tenga ciertas sincronías numéricas, veas números repetitivos en tu teléfono o en la calle, o veas personas parecidas a esta persona y de repente, wow, vi un auto parecido de él, o me pareció verlo y en realidad no lo estás viendo, sino que estás empezando a contactar telepáticamente con esta persona. Es lo que me están mostrando en este momento. Entonces, aquí va a haber un momento de conversación, pero yo siento que tú puedas tener ese miedo de volver a esa conversación y no, o bien que no resulte nada, o bien decirle a esta persona, no, yo ya no quiero saber nada con usted. Pero, corazón, yo te diría, te aconsejaría que des una oportunidad a esta persona de tener una conversación. Ojo que esta lectura no es para todos. Pero si ustedes me van a decir, no, no, es un sinvergüenza, me ha puesto los cuernos, mis amores, entonces esta lectura no es para ustedes, no es para las personas que les han puesto cuernos, no. Aquí me están hablando de una persona muy independiente y que busca su libertad, no busca hacer daño. Esta persona no busca hacerte daño. Si tú sientes que es la energía de tu persona especial así, una persona que no te hace daño, pero con sus actitudes te ha lastimado, porque tú estás acostumbrada o tal vez tú pienses que la relación tiene que ser solamente para ti, solo mirarte a ti y solamente hablar contigo, entonces esta lectura es para ti. Pero aquí en este caso, esta personita es alguien que puede tener muchísimas amigas por el teléfono, muchos amigos, y yo siento que uno de esos fue el motivo de la ruptura entre ustedes. ¿Producto de qué? De la desconfianza. ¿Desconfianza de quién? Yo siento que la desconfianza puede haber venido de tu parte, tanto como de tu persona, porque esto puede ser una lectura espejo, pero yo siento de que esa inseguridad que ha venido de ti, corazón, viene producto también de un corazón lastimado. Entonces, el ver una persona tan independiente, una persona que toma su actitud de salir sin decirte nada, sin avisarte de un día viajar, un día salir en fotografías con amistades o familiares, y de repente tú te sorprendes y dices, pero si ni siquiera me avisaste que ibas a viajar, no me dijiste, mira que estás celebrando con otras amistades y no me llevaste. Mis amores, esta persona es independiente, no es como el resto de personas. Es una persona introspectiva, pero también es independiente, no es dependiente de nadie, porque esta persona es muy posible que para muchos no haya crecido ni siquiera con sus padres. Es más que seguro que ha crecido o con solamente una madre, o con solamente un padre, o con abuelo, pero es una persona extremadamente independiente, no es una persona a quien tú lo puedas atar con un compromiso, con un matrimonio, no. Esta persona no piensa en matrimonio, esta persona no piensa incluso en compromiso, pero tampoco quiere decir que se quiera comprometer contigo. Esta persona quiere llegar a un consenso contigo para ver cómo pueden tener una bonita relación armoniosa, más que todo, porque esta persona quiere paz, quiere tranquilidad y contigo la hallado. Pero hubo un momento en el cual la relación empezó a avanzar entre ustedes, que hubo un choque allí, porque hay diferentes maneras de pensar. Hay personas que piensan que la persona solamente tiene que estar allí, allí, y de verdad que esta persona no es de ese tipo de personas que pueden ser atados por una persona que tiene inseguridad. Si tú tienes un problema de inseguridad, sería bueno que empieces a sanar esas heridas del alma, esos problemas emocionales que puedas tener de tu niñez, si es que realmente quieres tener una relación con esta persona. Con esta persona, ojo que no es una persona que te ha puesto cuernos ni te ha engañado. Si tú me estás preguntando, porque yo veo los comentarios, y luego me dicen, no, que ese es narcisista, ese es así, ese es asá, y eso es mentira lo que estás diciendo. Mis amores, no todas las lecturas son para todos, por favor. Yo tengo un montón de lecturas donde sale el narcisista, donde sale el sinvergüenza. Esta lectura no es de un narcisista, no es de un sinvergüenza. Es de una persona muy luchadora, es de una persona que tal vez ha carecido de padres, es una persona que ha crecido solo en la vida, es una persona que ha surgido en la vida solo, solo con el apoyo de un abuelo, de un hermano, de un familiar, o tal vez solamente de una madre soltera, pero no es una persona que hace daño a los demás. No veo ese tipo, eso todo lo contrario, veo una persona muy generosa. Y tal vez la inseguridad que tú puedas tener esté haciendo que esta conexión o esta bonita relación se esté esparciendo en vez de juntarse. Porque si ustedes son almas o llamas gemelas, pues han venido también a aprender. A aprender y esta persona te está espejeando todas las sombras que hay dentro de ti, así como tú también a esta persona le haces espejo también de todo lo que tiene que sanar de su corazón. Eso es lo que me están mostrando, ¿ok? Mis amores, vamos entonces a ver iniciales de esta persona. Quiero invitarles, mis amores, a que voy a resolverles una pregunta con el péndulo de sí o no, así que vayan pensando su preguntita. Vamos a ver iniciales de esta personita, ¿ok? Tu persona de interés. Vamos a ver. Enseguida les voy a responder una preguntita con el péndulo, así que mis amores vayan pensando en su pregunta. Maestros Ascendidos, seres de luz, ángeles, arcángeles, muéstrenme, por favor, iniciales de esta persona, persona especial de mi consultante, ¿ok? Me dicen estas letras. Vamos. Tengo la letra U, tengo la Y, la T, la W, la L y la letra B. Puede ser el primer nombre, segundo nombre o el apellido de tu persona de interés. Vamos ahora con el péndulo. Vamos a ver, les invito a que hagan una preguntita. Puede ser una pregunta de trabajo, voy a cambiar de trabajo, voy a encontrar un nuevo empleo, o voy a cambiar de pareja, o voy a volver con mi ex, o no sé, cualquier pregunta que ustedes quieran, ¿ok? guías y maestros, les pido que respondan a mi consultante su inquietud, su preguntita. Si es así, no es así. El lateral es para, tal vez, ¿ok? Mis amores, vamos entonces, vamos con el péndulo. Muéstreme, por favor, fuerte, muéstreme bien claro, sí o no, a la respuesta, a la pregunta de mi consultante. Muéstreme, guías y maestros, sí o no. ¿Es un sí o es un no? Bien fuerte, por favor. Miren, ahí están mirando ustedes. Es un sí, mis amores. ¿Voy a cambiarme de trabajo? Sí. ¿Voy a volver con mi pareja? Sí. Es una respuesta, es un sí, ¿ok? Mis amores, bueno. Bueno, corazones míos, es todo lo que tengo para ustedes. Si les gustó la lectura, regálenme un like, suscríbanse a mi canal, active la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subo un nuevo vídeo y también quiero invitarles a suscribirse a mi canal Luna de la Emperatriz 77 donde también estoy subiendo vídeos muy interesantes que puede ser de ayuda y orientación para ustedes. Los quiero mucho, será hasta la próxima. Bye, bye.